bien buenas noches buenas noches y muy buenas noches estamos presentando cómo hacer gráficas a partir de datos que hemos procesado con pandas bien y siempre importamos el módulo pandas antes de empezar a trabajar con pandas con su alias general que en este caso es pd puedes cambiar porque es un alias también importamos el modo el módulo numpy con su alias np para que todo el procesamiento sea compatible con otros diseños de programas aunque en este caso numpy en este preciso ejemplo numpy no va a trabajar luego vamos a importar el módulo para graficar que se llama matplotlib y de él vamos a tomar un subconjunto de comandos llamado pay plot y lo vamos a importar con el alias plt en nuestra estrategia original le pedimos a crosstab que genere un análisis sobre el campo género y el campo nivel y esto lo trasladamos a una copia del data frame llamado tabla esta copia del data frame es el conjunto de datos que le enviamos a matplotlib para que lo grafique utilizando el tipo de gráfica barra en esta ocasión vamos a usar una conexión directa entre pandas y matplotlib no un intermediario entonces en esta versión vamos a llamar al método figure para que pandas inicie la creación de una gráfica luego vamos a enlazar directamente los resultados de crosstab con el método plot de matplotlib el tipo de gráfica será barra la leyenda tendrá también es el método leyenda de matplotlib tendrá también dos características se va a localizar en la parte superior del centro y tamaño de letra pequeño para que no obstaculice este rótulo esta leyenda a las barras y luego el método show para mostrar los resultados en la pantalla al usuario corremos el programa seleccionamos la opción 13 vamos a comparar con el nivel de actividad de los docentes 1 y observamos la gráfica que es excepcional muy colorida nos está mostrando los campos género femenino y masculino y la cantidad de individuos de esos géneros que pertenecen a los distintos niveles que son 5 básico diversificado pre primaria primaria técnico y podemos ver visualmente las diferencias entre los dos grupos femenino y masculino y por supuesto matplotlib puede hacer una serie de configuraciones sobre esta gráfica incluso guardar la gráfica y veamos el efecto de del modificador tamaño de letra y la colocación de las etiquetas de la gráfica que son las que están acá al centro en la parte superior con la pequeña de hecho lo que creo está básicamente está llevándole otra dándole al usuario es la comparación de géneros femenino masculino y cuántas personas están asignadas a esos distintos niveles bueno y estamos corriendo nuestro programa ahora para ver la otra opción vamos a comparar con el salario es decir ahora el salario va a ser el que explique la situación y observamos observamos pues que la gráfica que genera matplotlib es muy ilustrativa podemos comparar fácilmente visualmente los salarios entre los dos grupos femenino y masculino por ejemplo observemos el salario de 7000 que es la barra morada y entre el género femenino y es mucho más mayor la cantidad de empleados del género masculino que tienen el salario de 7000 vemos el salario de 7000 pues hay 51 personas de género femenino que lo tienen y 77 de género masculino